Hola que tal, Zenobro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez traigo mi review sobre el evento y sobre el personaje de Crowler y las cartas que traen, así como sus habilidades Primero, el evento, básicamente es como cualquier otro de portal Simplemente tenemos que pelear contra diferentes personajes para obtener, en este cuadernos Simplemente para poder pelear contra Crowler Y estar ganando también puntos después, cuando estemos peleando contra él Con 300.000 podemos desbloquear al personaje Y al desbloquearlo nos dará un golem de mecanismo antiguo Es muy buena, para hacer un deck de mecanismos antiguos Y bueno, las recompensas por puntos que traen Algunas son muy buenas, como puño de mecanismo antiguo Es muy buena en un deck de mecanismos antiguos Ya que destruye cualquier monstruo que batalle con el monstruo equipado Así que no importa que el mecanismo antiguo pierda De todas maneras, el monstruo con el que batalla se va a hacer destruido Muy buena También hay que considerar este deck de mecanismo antiguo Ya que regresa uno de tus monstruos de mecanismo antiguo del cementerio a tu mano Y bueno, las otras dos están decentes Esta es buena, el problema es convocarlo Dos sacrificios Y no es mecanismo antiguo, entonces es un poco difícil Este también está decente Después tenemos esta, que yo creo que es una de las más poderosas Que da como recompensa por pelear contra él Es un monstruo de 4 estrellas, 1800 Ya con eso, ya es decente E incluso en un deck común y corriente Es un monstruo normal Bueno, es un monstruo de Gémini en realidad Entonces al principio es un monstruo normal Y luego lo podemos volver a invocar Para que agarre el efecto de mecanismo antiguo Que es si esta carta de batalla Hasta el final del turno Bueno, hasta el final del damage step más bien Entonces el versario no puede activar ninguna carta de magia o de trampa Entonces es muy buena Y los demás yo creo que son nada más soporte para mecanismos antiguos Pero no son tan poderosos como otros Así es, aquí también nos darán joyas X La cual es bueno, ya que podremos cambiarlos con el cambio de cartas Y lo bueno es que nos traen cartas buenas Como Gaia, para el que le hagan falta O también flechas anti hechizo Por si alguien no tiene ni una sola Recomiendo ir por lo menos por una Con una es más que suficiente para poder hacer decks de marmeos Y bueno, también hay cartas buenas para los decks de mecanismo Pero por supuesto, estas las conseguiremos durante el evento Así que no recomiendo ir por ellas por el momento Así que ahora sí, vayamos por las recompensas que trae el mismo evento Primero son puras joyas y gemas Creo que las primeras cartas son muy básicas Son cartas raras Como dije, en los 300.000 ya es cuando desbloqueamos a Crawler Seguimos, bueno esta es una carta super rara Es buena, el playmat Y aquí nos dan un puño de mecanismo Muy buena Como dije, es de las mejores También nos darán esta Y al final un icono Por los 4.500.000 Y bueno, ahora sí, vayamos por las recompensas Veamos las recompensas Como verán, también nos trae el puño Muy buena Y taller de mecanismo antiguo Creo que estas 3 son las mejores De las super raras Así que sí Y ahora sí Crawler Cuando los desbloqueen Su deck inicial Es este Muchas cartas Muy débiles Normales Que no nos importan mucho También trae mecanismo antiguo Pero simplemente lo que hace Es que si está mecanismo antiguo Puedes convocar esta carta De modo especial En modo de ataque Y por supuesto Nos trae el golem de mecanismo antiguo Que es la mejor carta No nos da brillante Ahora sí Vayámonos a Sus recompensas Al principio son las mismas Que el mismo evento Tenemos una habilidad De mecas medievales Aún no sabemos que hace esto Pero suponemos que es algo De mecanismos antiguos Y nos da una carta Que no nos da Durante Durante su evento Cañón de mecanismo antiguo Y esta carta Sacrifica Esta carta Para infligir 500 puntos de daño A los lifehorns De tu adversario Además Ninguno de los jugadores Puede activar cartas de trampa Durante la battle phase De ese turno O sea Está un poco decente Luego También nos da Más cartas Que da el mismo evento Sí Ah Nos da el castillo De mecanismo antiguo Esta carta es muy buena También para un deck De mecanismos antiguos Ya que te permitirá Cada vez que se convoque Un monstruo No importa de qué lado del campo Te pone un contador Y luego te permite Convocar A un monstruo En lugar de sacrificar monstruos Puedes sacrificar esta carta Junto con contadores Dependiendo del número De sacrificios Que necesites Así que es muy buena Y también aumenta 300 de ataque A todos los mecanismos antiguos Después tenemos las mismas cartas Del evento Nos da otro puño Muy bien Así ya tenemos varios puños Mínimo tendremos Dos por subir de nivel Y otro por el evento Luego nos da Explosivo El mecanismo antiguo Esta carta es muy buena Para terminar a tu oponente Selecciona como objetivo Un monstruo Mecanismo antiguo Boca arriba En tu campo Cuando activas esta carta Destruye el monstruo objetivo E inflige daño De tu adversario Igual a la mitad Del ataque del monstruo Así que si lo ponemos Con nuestro mecanismo antiguo Nuestro golem Ya le haríamos 1500 de daño Muy bueno Al menos da Otro golem Así que tendríamos Dos Luego a lo último Nos da otro caballero Para que vean Lo importante Que es el caballero Así que tratan De conseguirlo Traten de farmear Y conseguir esta carta Porque si es buena Para el mecanismo antiguo Y por último La mejor carta Magia de mecanismo antiguo Manda al cementerio Tres mecanismos antiguos Tres cartas de mecanismos antiguos Puede ser también La carta del castillo O la carta de equipo De mecanismos antiguos También Controles Y puedes invocar De modo especial Hasta un golem De mecanismo antiguo Desde tu mano Y uno Desde tu deck Ojo Dice Hasta un golem De mecanismo Desde tu mano Y uno Desde tu deck Ignorando las condiciones De invocación Aún no he visto En acción esta Pero me da a entender Que puedes convocar A dos golems De mecanismo La única vez Que la he visto En acción Nada más Han convocado a uno Entonces Y eso es Crawler Nada más Después Estuve todos los monstruos Que controles Excepto Los golems De mecanismo antiguo No puedes invocar De modo normal Ni colocar Hasta el final De tu próximo turno Ok Como dije Es muy buena Creo que es la mejor carta Para un deck De mecanismos antiguos Pero si Por mi parte Eso sería todo Por este video Muchas gracias Por verlo Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden Suscribirse al canal Así como seguir En las redes sociales Si lo desean Nos vemos En la próxima Bye 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 uts ¡Gracias!